Y comparando un poco los cuadros que recién mostrabas, los gráficos, mejor dicho, Ecuador sabemos que es el país más complicado a nivel latinoamericano en cuanto a casos de víctimas fatales. Las imágenes de Guayaquil de los últimos días son aterradoras realmente. Y como decíamos, Andrés Lerner, a quien ya saludo, habló con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Andrés, ¿cómo va? Sí, así es. La verdad que la situación en Ecuador se está poniendo cada vez más compleja y además, analizando las curvas que mostraba también recién Fero, la verdad es que todavía no llegó a su pico, Ecuador, y sin embargo, en las calles de Guayaquil se pueden ver cadáveres. Hay personas que incluso han tenido los cuerpos de sus familiares durante tres días adentro de su casa. La verdad es terrible. La situación sanitaria, la situación política y la situación de abandono que hay en Ecuador es tremenda. Y bueno, lo pudimos charlar por suerte con Rafael Correa, ex presidente de Ecuador durante dos periodos que se encuentra también viviendo en Bélgica por toda la persecución política que hay en Ecuador y detalló qué es lo que se está viviendo en estas horas en la ciudad de Guayaquil. Bueno, en este momento tan importante que está viviendo el mundo entero, una pandemia que se extiende por todos y cada uno de los países y que ya está siendo un foco fuerte en la región, tenemos la oportunidad de charlar acá en exclusiva, en C5N, con el ex presidente de Ecuador, con Rafael Correa, justo en el momento en que Ecuador está siendo uno de los epicentros más fuertes de la región, desgraciadamente. Presidente, estamos viendo imágenes que llaman mucho la atención en Argentina, que son insólitas, que no hemos visto ni siquiera en otras partes del mundo, lo que está sucediendo en la ciudad de Guayaquil, con cadáveres en las calles, cadáveres en las casas de las personas, hasta tres días. ¿Cómo se llegó a esta situación, Correa? Bueno, gracias por esta oportunidad, un abrazo a Argentina, cuídense mucho, yo estoy con el alma destrozada, estoy bien, con mi familia a nivel de salud, en Bélgica donde resido, pero con el alma destrozada es lo que pasa en mi patria. Si tú veías las noticias hace unos años, Andrés, por ejemplo, en el 2009, la gripe porcina, el cual aparecía como el mejor país de la región en haber enfrentado la epidemia. Ahora somos el ejemplo de lo que no hay que hacer, somos el peor país a nivel regional y probablemente a nivel mundial. Guayaquil tiene más muertos, mi ciudad natal, ahí vive mi familia, mis amigos, me acaban de comunicar, te decía, minutos antes de esta entrevista, que ha fallecido un querido compañero mío del colegio. Guayaquil tiene más muertos que países enteros, y claro, la crisis es gravísima, pero ha sido terriblemente mal manejada. Estoy cosechando lo que sembraron tres años, tres años de persecución, de destrucción. El mundo al revés, al liderazgo le llamaron autoritarismo, al reparto de la patria le llamaron diálogo. Hacer hospitales dieron que era malo, que eran elefantes blancos, aunque no lo crean, tú puedes buscarlo en la portada. Destruir la salud, despedir miles de médicos era lo bueno, lo responsable. El resto era populismo. El mundo al revés, y aquí están las consecuencias. Para perseguirnos dijeron que la economía estaba sobreendeudada, el país estaba sobreendeudado, la economía espedazada. Ellos mismos indujeron una terrible situación económica. Entonces, esta pandemia nos ha tomado con un sistema de salud destrozado, con una economía en ruinas y sin gobierno, porque el gobierno ya tenía unos niveles terribles de aceptación antes de octubre, año pasado, pero cuando elevaron el precio de los combustibles por el acuerdo con el Fondo Monetario, hubo protestas muy fuertes, y lo salvaron los medios de comunicación, ciertas poderosas dirigencias indígenas al gobierno, pero clínicamente estaba muerto. Entonces, no tenemos liderazgo, no tenemos política pública, tenemos un sistema de salud destrozado, tenemos una economía muy debilitada. Acaban de publicar que el Banco Mundial nos va a donar 20 millones de dólares para la emergencia sanitaria, te imaginas. Acaban de pagar 324 millones de dólares externas, y el presupuesto del Estado es más de 30 mil millones de dólares. Eso no es ni el uno por mil del presupuesto del Estado. O sea, a ese nivel se están manejando las cosas. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, tenemos que no tomar unas medidas populistas del caso. Al principio de marzo, cuando se vieron los primeros casos, dijeron que se prohíben eventos públicos, retrocedieron en su decisión, hubo un partido de fútbol en Guayaquil, con 50 mil personas, Barcelona versus Independiente del Valle. Dijeron que el peor miedo era el virus y permitieron que la gente siga saliendo. Y cuando ya prohibieron, nadie le hace caso al gobierno. No se hicieron medidas complementarias. Guayaquil es una ciudad donde cerca del 60% de la gente tiene autoempleo, es informal, es taxista, es vendedora de helados, tricicleros. Tienen que hacerle ganarse el día al día. Si les quieres mantener el aislamiento, tienes que mantenerlos en las casas con alimentos, con bienes básicos, no hicieron nada. Claro, no hubo medidas económicas paliativas, ¿no? No hubo logística, no hubo medidas económicas, no hubo apoyo. Tres medidas tenían que tomarse a nivel sanitario. Aislamiento, pero para eso necesitabas distribuir comida, bienes de consumo básico, aseo personal, etcétera. En los hogares no lo hicieron. Tenías que traer muestras de, perdón, pruebas. Esto se combate con aislamiento y pruebas para detectar las redes de contagio. Dijeron que estaban trayendo dos millones de pruebas. Era mentira. No dieron 20 centavos para la emergencia. Declararon esta decepción el 16 de marzo. Diez días después nos entendemos que nos habían dado 20 centavos y, sin embargo, pagaron deuda externa. 324 millones y hoy tienen impago a los maestros. Y nuestros médicos se mueren porque no tienen mascarillas y no hay respirador en los hospitales. Pero lo que se ha hecho es realmente criminal. Y lo más duro, lo más duro, ya no es como enterrar a los muertos. O sea, pasamos de un país que inauguraba hidroeléctricas, escuelas del milenio, hospitales, carreteros, a un país que acaba a fosas comunes. Eso es este guerrador. Pero lo más duro es que incluso si se hicieran todas las medidas en este momento, que no las están haciendo, de todos modos esto va a seguir subiendo porque el daño está ocasionado. O sea, puedes controlar para el futuro, pero en dos, tres semanas. Pero ya están los contagiados y ya vendrán los fallecidos. Eso seguirá creciendo exponencialmente. Entonces, la situación es extremadamente grave. Regresamos, Rafael Correa, con esta conversación. Entramos en la parte final del programa. Estamos viendo cómo se hacen llamados desde el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales para abrir y fortalecer líneas de financiamiento. Y usted, como presidente en su momento, bueno, tuvo una relación, digamos, suavemente complicada o tormentosa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le dice hoy a un hombre como usted que fue presidente, que conoce de la economía y de sus características, el momento que se vive y lo que puede venir, además de lo sanitario, además de la salud, que es importantísimo y prioritario, el tema económico, el tema financiero. ¿Qué escenarios ve usted? Bueno, lo más importante es la vida. El fin de la economía es el bienestar humano y para tener bienestar humano hay que tener vida. No pongamos la carreta delante de los huellos. Pero esto también va a traer consigo una grave crisis económica. Hay falta de demanda, falta de oferta, la gente no puede trabajar, va a haber decrecimiento a nivel mundial, va a haber desempleo, va a haber aumento de pobreza, aumento de desigualdad porque siempre hay gente que aprovecha estas circunstancias y en el caso de la economía no es peor todavía porque ya la economía está en muy mal estado, porque somos un país dolarizado, no podemos emitir moneda nacional. ¿Qué importante la moneda nacional? Es un mecanismo de coordinación. Si usted tiene casas y tiene gente que necesita casas, bueno, da un crédito a esa gente y con eso puede adquirir la casa, con ese crédito el dueño de la casa puede comprar otra cosa y se reactiva la economía. ¿De acuerdo? Entonces, es el principal medio de coordinación social. Bueno, nosotros no tenemos esa capacidad. Para nosotros va a ser mucho más duro superar una crisis económica que va a ser gigantesca. Aquí se va a requerir la ayuda internacional quien le habla con un grupo de políticos, líderes, como quiera llamarlo, latinoamericanos, como Alberto Fernández, como el presidente Ernesto Samper, como Lula da Silva, los compañeros del Grupo de Puebla, los compañeros del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Estamos buscando en una campaña mundial para la condonación de la OEA externa latinoamericana o al menos una gran flexibilización, porque no se va a poder pagar esa deuda por motivo de fuerza mayor, no por sinvergüenza, evidente el motivo de fuerza mayor. Pero además se va a necesitar un gran rescate a nivel mundial, como se hizo ya en el 2009, pero mucho más grande y eso sí lo puede hacer el Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario puede actuar como una gran banca mundial, puede emitir moneda, entre comillas, una moneda contable que se llama derechos especiales de giro, pero que sirven como reserva de los países, con esas reservas se pueden hacer swaps y adquirir divisas y reactivar la economía, dar liquidez a los países, a países sobre todo como Ecuador. De esto no vamos a salir solos. Es una parte técnica, si aquí hay una parte filosófica, el mundo no volverá a ser igual y esto nos vuelve a poner las prioridades en su justo puesto. Fuimos a una globalización que solo buscaba un mercado mundial sin tener una gobernanza mundial. Nos dijeron que esto era el individualismo, hemos basado la economía, la democracia, la sociedad, en competir, el egoísmo racional, el individualismo, que solito, haciendo lo que más nos conviene, la mano invisible nos lleva a la mejor situación social, cuando es lo más absurdo en una sociedad globalizada, compleja, interconectada. Todas nuestras acciones, casi todas, tienen efectos sobre los demás. La excepción es la que no tiene efecto. La teoría del mercado le dice que no, que es un fallo mercado, es externalidad, cuando su acción tiene efecto sobre terceros. Es lo contrario. Las colisiones del mercado es excepcional e incluso imposible en la vida real. Esto nos enseña que somos interdependientes. Claro, es una lección muy dura y cuando nos llega un virus que no solo enferma a los pobres sino a los ricos y enfermó a Europa, se dan cuenta de esto. Pero que sirva la lección. Yo le acabo de decir que la moneda es el principal mecanismo de coordinación social. Depreciando mi moneda, abaratándola, abarato mis bienes, encarezco los bienes importados, es decir, cambio de comportamiento de la gente. Pero no es el único mecanismo de coordinación. Ahora se nos derrumbó el mercado. La gente no puede trabajar, no tiene ingresos. ¿Para qué le sirve el dinero? Si tenía dinero o el colchón para comérselo si no hay producción. ¿Ok? Entonces, y cuando se desploma el sistema, cuando no hay ingresos, se necesita otro mecanismo. Cuando no hay ese circulante, se necesita otro mecanismo de coordinación social. Esa es la acción colectiva. Esa es la importancia del Estado. Entonces, ojalá de esto aprendamos. Lo importante que es eso llamado Estado es la representación institucionalista de todos nosotros. Lo importante es que la acción colectiva, lo importante es que son ciertas cosas que no se pueden considerar una mercancía más, como la salud pública. son derechos, no pueden estar al vaivén del mercado. Entonces, el mundo va a ser diferente, al menos eso espero, estoy casi convencido, esto nos enseña la importancia de gobernanza mundial, de coordinación mundial, de interdependientes que somos, los frágiles que somos. Se requiere una nueva concepción del sistema económico, del sistema social, del sistema democrático, superar esa barbaridad del individualismo a ultranza y saber que todos dependemos mutuamente el uno del otro, que tenemos que cuidarnos mutuamente lo frágil que es la humanidad y saber entonces que bienes tan fundamentales como la salud y la atención de salud no son mercancías, esos son derechos y debe ser garantizado por la sociedad en su conjunto, por el Estado. Pues ahí está, esta reflexión final Rafael Correa, el mundo no volverá a ser igual, es una de las frases que dejamos aquí marcadas de lo que ha dicho en este programa y bueno, pues sigamos hablando si le parece, por lo pronto gracias por estar en esta ocasión en el programa. Gracias a usted, Carmen, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo y bueno, por supuesto a Ecuador, a Ecuador, Argentina, Venezuela, a los países, a México, a los países de la región en América que están siguiendo este programa, pues un abrazo desde aquí para todas y para todos. Nos vamos con esto, hasta la próxima. ¡Gracias!